. . . . . . . . . ¿Dónde apuntabas, perro? Lo bueno es que va a tocar Carrio Te toca Carrio Ay, güey, ya están de nuestro lado Ay, cabrón, llegó a madre ese puto No sé cuánto he quedado Tengo miedo No, no mames Me apendejé, ¿sí viste? Mira No mames Tranquilamente Me viene por mí Te ha tocado Ay, güey, ¿por qué no cae el arma antes, güey? Es el que ha sido matado, ¿verdad? A tu derecha Perros malditos Campeanos, campeanos Tú de aquel lado y yo de ese lado Aquí vienen de mi lado Y de mi lado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo el pirata Es que quise reaccionar y disparar y morir Vamos al centro en chinga Una verga No, que huele estaba Qué buena tortilla Cuánto duró esta partida